Juntos abrimos los trozos, pero ahora que admitimos nadie nos lo puede robar Pero ya encontré una razón Para recuperar tu amor Para recuperar tu amor Aquí me gustan ver los cabrones Que estoy, que estoy arrepentido luchando por tu amor, por tu amor Y esto, que estoy arrepentido luchando por tu amor, por tu amor Y esto, que estoy arrepentido luchando por tu amor Por volverte a ver, yo daría mi vida, sería una maravilla contigo pasar la vida Para recuperar tu amor Y esto, que estoy arrepentido luchando por tu amor, por tu amor Yo soy arrepentido luchando por tu amor, por tu amor Gracias, gracias Tío cabrones Y esto, que estoy arrepentido luchando por tu amor Y esto, que estoy arrepentido luchando por tu amor Y esto, que estoy arrepentido luchando por tu amor